vean esta es una vitrina que contiene restos óseos de acuerdo a lo que se narró por pobladores de Xochipulco estos restos óseos hay pues diferentes piezas ahí se puede observar una mandíbula partes de la mano, de una mano, aquí hay unos dientes se pueden ver dientes, esta es una parte de un cráneo la parte de un cráneo la pelvis partes de la pelvis, muchos muchos huesos, de este lado están los más grandes de lo que son los, el fémur, los fémur de pues de muchos, muchos cuerpos que fueron hallados, son restos de de soldados austro-belgas que que quedaron muertos en lo que ahora es el parque municipal porque aquí en Xochipulco se dieron pues varias varias batallas y precisamente lo que lo que se dice por parte de los pobladores es que estos huesos pertenecen a la gente de fuera una así es lo que nos han comentado algunas personas la gente de fuera que ya no fueron recogidos que ya no fueron llevados para darles cristiana sepultura porque la gente o los soldados que eran originarios de aquí de Xochipulco pues si se los llevaron a a sus casas se los llevaron para poder enterrarlos y pues si es algo, una sensación muy extraña el poder ver, poder observar estos huesos que pues pertenecieron a soldados que llegaron a invadir esta región del estado de Puebla precisamente durante la época de la la intervención francesa ahí tienen ustedes estas dos vitrinas que se exhiben aquí en lo que es el el museo de Xochipulco y pues interesante los invitamos para que para que vengan a a este municipio les vamos a mostrar miren aquí hay bayonetas recuperadas son proyectiles proyectiles de cañón dice con percutor en la punta eran disparados desde un cañón y de este lado está la descripción que que les hacíamos referencia hace un ratito cuando cuando estábamos grabando ya dice acá restos óseos huesos de soldados austrobelgas muertos en batalla y encontrados en lo que ahora es el parque de la localidad tienen ustedes más huesos pues mucha mucha historia que que guarda este este museo de Xochipulco armas documentos fotografías y lo que llama más la atención pues es es esto no las vitrinas con restos óseos pues los invitamos para que para que vengan a Xochipulco y conozcan conozcan un poquito de la gran historia que tiene este heroico municipio saludos para todos ustedes